Pedí otro coctel, pedí otro coctel, el mismo, el mismo, para no mezclar. Legarle patitas. Ay, buenos días, amorcito. Como un mamisín, mi salchichito. Ay, te amo, te amo. Ay, me han hecho saludar a Sanchis. Anicé mi cama y ahora sí puedo comenzar el día como es. Ay, mi voz. ¿Escucharon mi voz? Casi me muero, Sanchis. Buenos días. Ahora sí, reinas, buenos días. Voy a desayunar. Estoy muy emocionada porque en la tarde voy a ir a un restaurante a comer pizza que me invitaron. Y bueno, la verdad no tengo con quién ir. Entonces tengo pensado como arreglarme bonita e ir sola. Me van a regalar como unas pizzas y un par de cocteles. Entonces voy a ir yo sola con ustedes, con mi cámara, a tener una cita conmigo misma, podría decirlo. Mañana se me antojó el ruido de la construcción. ¿Se acuerdan del vlog pasado que les dije que la construcción, bueno, eso sigue evidente, eso sigue así. Solo que esta... Solo que... Estoy leyendo este libro, yo ya se los había mostrado y mañana me provocó seguir leyendo este. Entonces voy a comer mi avena, voy a organizar mi mañana y me voy a bañar. Ah, pero bueno, creo que voy a ir al gimnasio antes de bañarme y luego que me bañe y me aliste, nos vamos para la calle. Por cierto, ya escucharon el nuevo álbum de Bad Bunny, no lo he escuchado aún. Solo vi que hoy me desperté hoy viernes y medio Instagram ya publicando la música nueva de Bad Bunny. Aún no me lo he escuchado, pero me gusta Bad Bunny. Honestamente, no he escuchado el álbum de Bad Bunny aún. Lo iba a escuchar mientras estaba en el gimnasio, marica, pero no lo he escuchado, no. Y tengo mucha hambre. Y no lo puedo poner aquí con ustedes porque el copyright... Un tiempo en mi vida en que sí me da mucho miedo quedarme sola y sin amistades. Y bueno, yo no sé, pasó el 2020 y el 2021, ahí tengo frío. Perdón si se me marca un pezón, ¡tengo frío! ¿Qué está diciendo? Así que en el 2020 y el 2021 fueron como las épocas de mi vida en que cambié muchísimo. Más de lo que era. Y me quedé sola, huevón. Me quedé muy sola. Sobre todo en el 2021 me quedé muy sola. Y bueno, yo ahorita en el 2022 pues sigo igual de sola. Pero ahorita como que no me hace falta la gente. O sea, no extraño a nadie. No extraño ninguna amistad que pude haber tenido en el pasado. Porque me siento tan bien y tan completa conmigo misma que digo, Coño, si tengo que rogarle a alguien para que sea mi amiga, pues quiero quedarme sin amiga. Una persona se va a enojar conmigo porque no hice X o Y cosa por ella, pues entonces no eres mi amiga. Quería que te hiciera favores. Estoy aquí en terapia con ustedes. Lo que quiero decirles es que... No sé, me volví muy desapegada a la gente. No quieres estar en mi vida, no estás. Me vas a hablar solo para contarme tus problemas, pero no me vas a parar volar mis problemas. Adiós. Antes eso es lo que hacía mucho, que era amiga de gente, pero era cambio. Yo dejaba que esas personas solo hablaran de ellos mismos, pero nunca hablaba yo de mis cosas. Y por el miedo de quedarme sola. O sea, porque a todo el mundo les encanta hablar desde uno mismo. Entonces, hello, tengo un canal de YouTube hablando solo de mí misma. Mi amistad no era amistad, sino que yo era la amiga que escuchaba y yo tenía que escuchar. Y el día en que yo no estuviera disponible para escucharte sobre tus problemas o lo que sea, entonces ya dejaba de ser una buena amiga. Es a lo que me refiero. Cuando yo estuve mal y cuando yo realmente necesité hablar con alguien, la gente que yo siempre estuve para ahí, no, no, no estuvieron. O sea, si tú eres amigo de alguien que solamente escucha tus problemas y esa persona empieza a tener problemas, ya no vas a querer ser amigo de ellos. O si esa persona está pasando por esos problemas, muchas veces lo que me ocurrió a mí es que esas amistades empezaron a victimizar demasiado, huevón. Que sabes que en mi vida te quiero mucho, aportaste un montón en mi vida en su momento, pero yo prefiero quedarme solita. En mi vida sí he visto cambios, sobre todo en la zona de los glúteos, después de que empecé a tomar esa proteína. Entonces yo era la que pensaba que tomar proteína era muy extra o que me iba a engordar, pero no, me ha ido bien, chica. Chica, no sé qué hacer porque está lloviendo horrible, pero no me quiero echar para atrás. Además que, miren, van a ser las 4 de la tarde y estoy sobreviviendo con ese huevito y esa proteína, pero está haciendo un clima horrible. Les voy a mostrar. Miren cómo está el clima, se ve nublado, pero está lloviendo. Tendí las luces porque sentía que se veía bastante oscuro. Me puse un outfit, ahorita se los muestro bien. Lo primero que voy a hacer es que me voy a maquillar la cara. No sé si pintarme toda la cara. O sea, sí, o sea, sí lo voy a... O sea, pero lo que digo es que no sé si echarme base en todo. Lo que creo que voy a hacer es que me voy a echar base en la ojera. Como que voy a hacer el triángulo aquí, aquí también. Y bueno, no. Ahí creo que va a ser la única parte que me va a poner base. Tengo miedo que se vea como muy mal. Entonces lo voy a bajar un poco, cosa que cuando lo difumine pues se baje y no todo. O será que me pinto la cara toda. Bueno, me voy a echar aquí un poquito. Es que me da miedo que después se vea como feo, entonces no. Cuando estoy muy apurada y es algo básico, sí solo me hago el triangulito. Pero esta vez como que voy a salir, entonces quiero que se vea bien la base. La pasé. Ay, no quiero maquillar mi telecadena. Y me echó base en telecadena. Déjamelo, hago con esto de Anastasia. Es un dúo de sombras. No va a ser. Ay, marica, no sé. La verdad, ahorita estaba pensando cómo va y no debería salir. Pero me va a forzar a mí misma a salir porque sé que si hubiera quedado con un amigo o algo, sí o sí hubiera salido así, estuviera lloviendo o no. Y dije, pues si yo quiero realmente ir y comerme una pizza y estar bien y sentirme bien, pero está lloviendo, no sé, como que no me quiero quedar encerrada en la casa hoy. Además yo siempre estoy sola, siempre estoy encerrada los fines de semana en mi casa. Muy rara vez salgo. Y ahorita que tengo como esta invitación, ¿por qué digo por qué no? Lástima que el clima no esté a mi favor, es lo único. Y no, honestamente voy a serles sincera. Sí me gustaría por lo menos haber tenido como una amiga que invitar a que venga conmigo. Pero no, ninguna. Es como si el universo me quisiera, amigas. Mientras me estaba difuminando la base, miren el clima, cómo mejoró. Ay, ahora sí está lindo, dejó de llover. Marica, se los juro, no pasó ni 15 minutos que les demostré que el clima estaba una caca y el mundo me dijo, no te preocupes. No te preocupes, maguita. Que te voy a mandar un buen clima para que te vayas sola y te emborraches sola. Creo que el título del video que le voy a poner va a ser Acompaña... No, ¿qué? Arréglate conmigo para ir a emborracharme sola. Creo que es un buen título del video, un buen título del vlog. No sé si me voy a emborrachar con dos cocteles, pero... Marica, no tomo un trago hace mucho, entonces... No me juzguen. Voy a usar esta paleta. No sé, voy a usar como este color khaki de aquí. Y me voy a hacer la línea y pestañina y me fui. A ver, yo soy beauty vlogger, pero... No sé. Ajá. Yo trato... Yo hago lo que puedo, amigas. Yo la verdad, yo estoy aquí más modo chisme. Más de que, ay, arréglate conmigo y te voy a mostrar un tutorial de maquillaje súper perrón. Amigas, no. Mira, hay youtubers que todo su canal es sobre maquillaje. Pues, no sé, Rosy Mamá, Escoli. Pues, y eso que creo que ya el contenido de beauty y todo eso pasó, amigró a TikTok y a Reels. Como si quieres aprender un maquillaje, pues te vas a Reels. Así ya que te vas a ver un 20 minutos de un video de alguien explicándote un maquillaje. Marica, tienes que ser Niki Tutorial, Jeffree Star y así, oye, en Charles. Voy a callar, amigas. Me voy a callar porque me voy a hacer el delineado. Compré este en Miniso como hace dos años y, marica, y aún sí. Creo que es el mejor delineador que he tenido en la puta vida. Y me valió como cuatro dólares en Miniso. En Miniso y es de la Pantera Rosa. Y si lo pones aquí, tiene una patita de la Pantera Rosa y fiu, pero no me lo va a hacer porque no estoy tan extra hoy. Pero entonces, espérense, me callo, me va a hacer el delineado porque siento que es el momento más estresante del maquillaje. Así quedó mi maquillaje. Creo que se ve mejor en esta luz, así quedé bonita. Y miren, me puse como esta camisa blanca que me encanta, que es medio elegante. Me puse este pantalón. Me puse este pantalón que es verde y unos tenis. También que tienen un poquito de verde. Estoy como chill, no es como, uy, sexy outfit, sino que es como un outfit chill, tranquila, para ir sola a comer. Disculpen el poco asteric que hay en esa esquina, amiga, pero aquí es con confianza, en este canal no tenemos confianza. Estoy saliendo. Ay, llegó mi Uber. Llegué al restaurante y está, sigue lloviendo. Aquí está, no hay casi nadie, hay como unas personas por allá y ya. Pero me siento contenta, pues voy a comer pizza y voy a tomar trago, amiga. A mí me hice el trago y aquí estoy. Marica, me llegó la comida, me llegó el coctel, me llegó la otra pizza. No me voy a morir, me voy a morir. Salud. Esta próxima thin, ¿eh? Yo he jugado. No me voy a poner la comida. Vamos a ver la segunda No sé, me pedí otro coctel Ay, marica, no, el maquillaje, el maquillaje, perra Pedí otro coctel, pedí otro coctel, el mismo, el mismo, para no mezclar Gracias Disfrutando mi soledad, amigas Me siento a veces un poquito nostálgica Porque sí me gustaría tener como esa amiga incondicional Pero bueno, yo misma seré mi amiga incondicional si no la tengo Pedí postre Ya llegué a mi casa, marica Llegué como hace dos horas, tres horas O sea, llegué hace tanto tiempo que ya me dio hambre de nuevo Entonces voy a comer otro poquito de pizza Marica, la verdad, estaba prenda Estaba prenda pero ya se me bajó la prenda Y está haciendo mucho frío Solo me quiero desmaquillar, comer otro pedazo de pizza Y sentarme aquí en mi cama A verme una novela coreana Uy, se ve azul Ven aquí, mi hermano comió un par de pizzas también Está bueno Y si nos vamos al cuarto A ver mis juntitos Ay De gatito Voy a dejar la cara con mi esponja reutilizable Creo que sí es la mejor inversión que he hecho Buen viernes Fue un buen viernes Si no estuviera lloviendo a lo mejor me hubiera quedado sola por las calles Pero en parte también me dio miedo como Como tomar y estar sola en la calle O sea, como que O sea, tomar dos cócteles no está mal Pero que si me hubiera animado Porque estaba animada A irme a otro sitio A tomar, no sé Una cerveza O otros Tragos Sola Me hubiera parecido peligroso, amiga Pues no sé Siento que el mundo es demasiado peligroso para las mujeres Y Y ando muy solita Mucho tiempo Estoy pensando y todo Comprarme como un gas Un gas pimienta Como, marica Porque ando en Uber Ando sola mucho tiempo Todo Yo no confío en la gente Del mundo Sobre todo en los hombres Con respeto pues con los hombres No todos Pero no confío en los hombres Porque ya he tenido malas experiencias en la calle Con hombres Pero por eso me eché para atrás Con el hecho de seguir tomando en la calle sola Pero bueno Gracias Sarcha la reina Gracias por acompañarme Gracias por ser mis mejores amigas virtuales Pero Sobre Ella entró Como si fuera tu casa Gracias por ser mis mejores amigas virtuales Por ser mis amigas incondicionales Pero de manera virtual Les mando un beso y un abrazo Mis reinas Cuídense mucho Hasta el próximo video Chao Chau 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 ¡Gracias!